Hola, muy buenas tardes. Estamos en la cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv, desde el restaurante en Peltre, en Alcañiz, Teruel. Estamos en primavera, nos hemos traído florecitas, vais a ver, un surtido variado y una cosita que son unos hidropónicos japoneses que se llaman sakura. Os voy a contar un poquito lo que es, simplemente son unos germinados que vienen con una base de algodón, donde los germinan, entonces lo que hacemos en las cocinas es cortarlos al momento de utilizarlos, así siempre se mantienen frescos. Este concretamente es de mostaza, tenemos uno de borrajas, este sería de rúcula salvaje y tenemos otro de cebollino. Esto simplemente como curiosidad, no forma parte de la receta, pero ya que lo teníamos, para que lo vierais. Ahora sí que vamos ya con las flores. En este caso también os he traído un surtido variado. Como podéis ver, hay muchas en el mercado, estas son algunas de ellas. Tenemos las rosas, mini rosas, los pensamientos, la flor de tallet, tenemos la boca de dragón o mouflier, que le llaman mini claveles, en este caso claveles chinos, y luego la capuchina, que esta tiene un toque picante, es una de las pocas que pega con la carne, que podemos consumir con la carne. Entonces, lo que vamos a hacer es una tortillita. En este caso vamos a utilizar solamente pensamientos. Quizás sea la flor más fácil para comenzar a probarlas. Las demás tienen demasiado sabor para empezar. Esta es muy suave, es muy neutra y nos va a entrar muy bien en el paladar. Y lo que vamos a hacer es una tortilla con unos camarones, que ya tenemos aquí pelados, unos huevos, lógicamente, y unos pensamientos. Lo primero que vamos a hacer es saltear un pelín estos camarones con un poquito de sal. Vamos a sazonar un poquito y en un sote o en una sartén pequeñita o en un cacito, los vamos a saltear ligeramente. Se me ha caído el tape. Ahora lo recogemos. Un poquito de aceite. Vamos a cerrar esto. Lo voy a dejar aquí, que lo utilizaremos luego para la tortilla. Y le vamos a dar simplemente un salteado muy, muy rápido, que cambien el color y los retiraremos. Dejar que coja un poquito de temperatura. Y con una cucharita, para que no se nos peguen. Simplemente, si os fijáis, es que prácticamente no os voy casi ni a saltear. Para que nos saquen un poquito el sabor, que nos va a venir de maravilla. Y miraros, no ha llegado ni a los 20 segundos. Prácticamente casi, casi se nos han cocinado con el mismo calor que tiene, el calor residual que mantiene la olla. Se nos va a acabar de cocinar. Y vamos a dejar que enfríe un poquito, para que no nos mustie el pensamiento. Mientras tanto, vamos a ir ya batiendo los huevos. Vamos a utilizar dos huevos. He preparado cuatro, por si pasaba cualquier cosita poder solucionarlo rápido. Pero vamos, yo creo que la primera lo sacaremos. Aunque siempre que digo eso, no me suele salir alguna cosa torcida. A ver si no nos toca. Quitamos estas dos cascaritas, que se nos han colado. Le vamos a introducir un poco de sal. Lo vamos a batir. Y ahora introduciremos unos cuantos pétalos de pensamiento. En este caso, solo los pétalos. Debemos quitar la parte verde. Una vez lo tenemos batido, que se nos mezcle bien la clara con la yema, una vez ya lo tenemos, simplemente vamos a ir separando lo que serían los pétalos de la parte verde. En este caso, pues si cogemos de todos los pétalos y estiramos, salen bastante fácilmente. Vamos a mezclar de varios colores, para que nos resulte un poquito más atractiva, ya que tenemos la suerte que el pensamiento tiene una gama de colores bastante amplia. Así nos quedarán muchos más matices y mucho más bonita. Unos pocos más. A ver si tenemos por aquí algún color diferente. Esta que es más rosita. Y todavía le vamos a introducir una más, pero amarilla. Que destaca menos y así. Si hay más, destacará un poquito más. Una vez lo tenemos, esto lo retiramos. Vamos a quitar unos cuantos pensamientos. Luego introduciremos... No le voy a echar otra. Luego introduciremos unos poquitos más por encima, a modo decorativo. Simplemente lo vamos a batir, al igual que hacemos cualquier tortilla. E introduciremos los camarones, que los hemos dejado reposar un poquito, para que pierdan un poco de temperatura. Vamos a ir introduciéndolos poco a poco, para evitar que coja temperatura a los pétalos rápidamente, y así no se nos mustien, y nos queden un poquito más vistosos. Fijaros que rapidito y el último. Esto lo quito. La acabamos de remover un poquito, y nos vamos a ir a hacer la tortilla. En este caso, la vamos a hacer un poquito diferente. Como veis, aún no destacan mucho los pensamientos, así que vamos a introducir un par más, ahora que estamos a tiempo. Algún azulito, que estos se ven más fácil. Le damos unas vueltas para que se nos mezcle un poquito con el huevo. Y nos vamos al fuego. Pero en el fuego vamos a hacer una cosa diferente hoy. Vamos a utilizar, para hacer la tortilla, este papel con la sartén y este molde. En este molde lo que vamos a hacer es untarlo un poquito con aceite. Y lo vamos a pasar por maicena, así conseguiremos que no se nos pegue el huevo. Simplemente añadiremos una gotita, y con ayuda del dedo, por la parte interior lo vamos a untar. Luego introduciremos un poco de maicena, le damos unas vueltas para que se nos adhiere a la superficie, unos golpecitos para quitar el exceso que tenemos, y nos vamos al fuego. En este caso, utilizaremos una sartén antiadherente, le daremos fuego y le pondremos el papel. Y en este caso aquí, el molde. Echaremos una gotita de aceite, dejaremos que coja un poquito de calor, no hace falta que coja mucho, puesto que no se nos va a agarrar gracias al papel, pero siempre es aconsejable que coja un poquito para que haga la primera capa rápidamente. Una vez lo tenemos así preparado, simplemente lo vamos a introducir dentro, y con cuidadito que nos quede un poco repartido todo. Y lo dejaremos que vaya cuajando poquito a poco. Al principio le he subido el fuego para que coja un poquito de marcha, pero en cuanto veamos que empieza a cuajar algo de alrededor, porque por debajo se pierde un poquito de huevo, entonces ya empezaremos a bajarlo y dejar que cuaje lentamente. Vamos a dejarlo ahí, que coja un poquito de temperatura, y ahora ya lo aflojaremos un poquito, solamente un poco. Y yo en este caso tengo aquí otro papel, que nos vendrá bien a la ayuda de darle la vuelta, entonces vamos a preparárnoslo mientras va cuajando un poquito. Simplemente lo troceamos un poco más, y nos vamos a dejar esto un poquito recogido, así aprovechamos, porque ya digo que no hay que correr, sino se nos quemará mucho por fuera y no nos gustará. Vamos a quitar esto que nos va a estorbar ahora para emplatar, para que nos quede chulo el plato. Y estas las dejamos, que aprovecharemos para decorar con alguna de ellas, ya que las tenemos, las aprovechamos un poquito. Y vamos a ver cómo llevamos la tortilla. Ya está empezando a cuajar por la parte de abajo, poquito a poco. Tenemos que ir jugando un poquito con el fuego, intentando sobre todo que no se nos queme. Fijaros cómo va poquito a poco ya los laterales, gracias a que transmite el metal, el calor también va cuajando poquito a poco. La dejaremos un poco más. Incluso podemos hacer un recurso, que es muy, cuando tenemos prisa, ya que estamos, vamos a echar un truquillo, así que sacamos de la manga, simplemente el taparlas, ya sea taparlo con otra sartén, o con una tapadera. Voy a mirar que tengo tapadera, que nos quedará más bonito, y así podemos ver la cocción. A ver, que tengo por aquí una tapadera de cristal, que nos vendrá mucho mejor que una sartén, pero bueno, el truco es el mismo. Si no tenemos tapadera de cristal, ponemos un platito, o ponemos una sartén, que nos hagamos de tapón, y así el calor también nos ayudará que cuaje un poquito antes. Empezamos ya poco a poco a ver que va cuajando mejor. Y todavía es un poquito pronto para atrevernos a darle la vuelta. Vamos a aguantar un poquito. No vaya a ser que queramos correr mucho, y luego nos salga mal. Es importante tener paciencia en la cocina. Vamos a ir preparando unas rasquetas, que nos vendrán muy bien para ayudarnos a dar la vuelta. Si nos fijamos, abajo lo bueno del papel es que conseguiremos que no se nos agarre tan fácilmente. Y vamos a intentar sacarla directamente con el papel para que lo veáis. Fijaros cómo va cuajando fácilmente por debajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es voltearla. Es un poquito lo más delicado. Vamos a poner otro papel y nos vamos a ir con el molde. Al igual que hacemos la tortilla de patata, que ponemos un platito para darle la vuelta, nosotros vamos a hacer lo diferente. Vamos a poner el molde y la sartén. Y, ¡ep! A lo valiente. Alguna parte de huevo siempre se pierde, pero veréis que al sacar del molde nos va a quedar igualmente perfecta. Si os fijáis, ahora os lo voy a acercar. Podemos observar que, bueno, el color que ha cogido es bastante uniforme. La forma, sí que es cierto que oscurecen un poquito los pétalos a la vista, por eso luego decoraremos más, pero veréis que la forma va a quedar preciosa. Va a quedar muy bonito y los de los laterales seguramente sean un color un poco más bonito. Simplemente vamos a darle un poquito de temperatura de nuevo y la dejaremos tapada para que nos vaya cogiendo calor por dentro y poco a poco se nos vaya cocinando. Vamos a dejarlo ahí suave y mientras vamos a ir preparando ya un platito para cuando la tengamos emplatarla. Tenemos por aquí una pizarra de estas de color pizarra negra un poquito y lo que vamos a hacer es aquí presentarla con el amarillo del huevo nos va a quedar muy bonito y con las flores ya ni te digo. Y vamos a aprovechar que tenemos algunos pétalos en este caso de flor de talleté que sueltecitos nos pueden dar mucha luminosidad al ser amarillos si os fijáis enseguida ya solo con poner unos pétalos parece que el plato parece más fresco ya más ligero incluso. Y yo creo que alguna rosa también nos puede quedar bien con estas dos más ya igual es abusar porque recordar que el pensamiento es el principal la flor principal que hemos utilizado pero bueno unas rosas siempre dan un poco de glamour. Y el pensamiento que lo utilizaremos ya por encima de la tortilla. Vamos a ver cómo la llevamos si os fijáis como empieza a suflar un poquito eso es buena señal de que está cogiendo temperatura en el interior ha cogido lo voy a girar así a ver si se ha enfocado mejor un poquito de montañita eso es que está suflando eso es muy buena señal pero todavía lo tocamos y se nota un poquito blandita entonces vamos a esperar unos minutos un minutito o dos para asegurar y bueno mientras tanto si queréis os cuento alguna historia de las flores de decir que por ejemplo la rosa se utilizaba para matizar vinos antiguamente en la época romana que hoy en día podemos utilizarla para matizar azúcares seguramente en un kilo de azúcar añadimos unos pétalos y si que hay que gastarlo un poquito pronto pero durante la utilización nos va a aromatizar muy bien cualquier postre ya sea unas natillas un arroz con leche diversas preparaciones que si investigamos un poquito por internet o en algún libro veréis que se utilizan muy 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 fácilmente en muchísimas elaboraciones bueno nos vamos a ir ya con la tortillica que yo creo que nos vamos a atrever a sacarla también a mí me gusta que quede un poquito cruda en el centro eso ya es a gustos personales simplemente la sacamos y con ayuda de una espátula y vamos a quitar con una puntillita un poquito la parte sobrante del huevo eso a sujetar el papel para que no nos baile y por aquí vamos a sacármela a la tabla que lo haremos más fácil simplemente la vamos a a coger vamos a quitar todo el huevo sobrante que tenemos alrededor y la trasladamos al plato esto lo vamos a retirar no vayamos a quemarnos que ya no nos vale para nada aquí y con cuidado vamos a desmoldarla para desmoldarla con ayuda de una puntilla vamos a ir marcando en sentido siempre un poquito inclinado hacia el metal para aprovechar al máximo el corte incluso podríamos dejarla reposar 2, 3, 4 minutitos nos vendría muy bien porque nos nos acabaría un poquito de cuajar el huevo mejor por dentro pero vais a ver que esta nos va a salir jugosita y muy muy bien con cuidadito a ver que se nos ha agarrado aquí un pelín más el molde vamos a extraerla ahí fijáis nos ha quedado jugosita en el centro pero tiene una pinta buenísima la vamos a acabar de decorar con unos pensamientos en este caso son un poquito amarillos ahora mezclaremos alguno azul para que nos haga un poquito de contraste que hemos cogido un poquito de parte verde que es un poquito amarga vamos a ir poniendo unos petalitos por aquí y oye aquí tenemos una tortilla que podríamos llamar tortilla de primavera por llamarla de alguna manera pero es una tortilla de camarones con flores del pensamiento y algunas más que hemos puesto para decorar jugosita buena buena de verdad vale la pena probarla hasta la semana que viene choco